La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news en La Clave 92.9 Son las 8.34 de la mañana. Estamos junto a nada más y nada menos que Rocío Cepeda Mahmoud, que es profesora en la Universidad Mayor, es profesora, politóloga, experta en temas ideológicos y además tienes el doctorado que permite que podamos entender. ¿Es tu primera vez en radio? No. ¿No? ¿Dónde estuviste en radio? En estudio sí, pero en señal abierta no en radio online, pero sí igual con todo. Ah, con estudio y todo eso. Rocío es parte del panelazo que vamos a inaugurar todos los días a esta hora para la conversación. Y también con nosotros está alguien que es parte de la casa. Clásico. Un clásico de las ciencias políticas. El señor Danilo Herrera de Danilo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Copano. Aquí estamos, muy bien. Emocionadísimo por el nuevo proceso constitucional. Estás jugando tu mundial. Quiero partir con algo. Esto es un podcast. Lo van a poder escuchar. Está disponible este podcast en Spotify, si buscan Copano, para poder escucharlo. Está Rocío Cepeda con nosotros y el señor Danilo Herrera para entender. Y quiero partir por lo que pasó ayer con el inicio del proceso constituyente que estuviste cubriendo en detalle. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Y qué pasó? Ayer en el ex Congreso Nacional se reunió la Comisión Experta, que son 24 miembros elegidos por el Congreso, que van a redactar un anteproyecto para este nuevo proceso constitucional. Y este anteproyecto va a ser la primera fórmula, el primer insumo que van a tener disponible los 50 electos en este proceso. Recuerden que vamos a votar el 7 de mayo, con voto obligatorio, por estos 50 consejeros que van a redactar la nueva propuesta de texto constitucional. ¿Consejeros que tienen supervisores? No, 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 no. Porque esa es la clave, ¿no? No, o sea, no existe la... Pero supervisores desde el Congreso. O sea, que el Congreso elige un grupo de personas que tienen que observarlos a los que están siendo parte de la elección popular. Los expertos van a entregar un anteproyecto... Ayer le llama expertos. Sí, y esos... Supervisores. Y esos son... Son los escritores de verdad de la Constitución. No, espérame, eso es un poco... Pero solo para aclarar el punto que el anteproyecto, todas las normas del anteproyecto, por ejemplo, Chile es un país unitario y descentralizado, qué sé yo, esa norma la van a proponer los expertos y los consejeros la van a votar. Si no tiene tres quintos de los consejeros, esto quiere decir 30 de 50, esa norma va a ser desechada. Perdón, perdón que sea... que haga de tonto, quizá lo soy, pero tengo que instalarme en esa posición. Entonces hay unos consejeros que son elegidos por la gente, que son 50. 50. Ya, como en la elección anterior. Claro, pero en la elección anterior eran 155, ahora son 50. Serían como los convencionales, por decirlo. Serían como los convencionales. El equivalente a los convencionales, ¿a eso se le llama, pongamos el título? Consejeros constitucionales. Ok, eso es por un lado. Y están los... Expertos también. Expertos. ¿Quiénes eligieron a los expertos? El Congreso. ¿Por qué elige el Congreso a los expertos? El Congreso son los legítimos representantes del pueblo, los elegimos hace 15 meses. Claro, y por el acuerdo que hubo también de partido, son 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, paritariamente, ¿no? No, paritariamente y además son 12 de oficialismo, más la democracia cristiana y 12 de oposición. Perfecto. Ahora, Rocío, el Congreso está desprestigioso como muchas instituciones en Chile. ¿Esto le da legitimidad al proceso? No. ¿No? ¿Por qué? O sea, yo creo que el proceso no es legítimo. El proceso carece de legitimidad porque el mismo, en la elección pasada, se dijo que no quería que el Congreso escribiera la Constitución. Ni que nuestros políticos electos escribieran la Constitución. Tú lo dices en base a la primera votación que hubo del plebiscito del 2020. La primera votación y a las demandas generales. O sea, si miráis, dentro de los grupos peor mirados están los partidos políticos, los que tienen más baja aprobación de la gente. Entonces, ahora que los ponga ellos mismos, que fueron, en el fondo, los que tampoco supieron llevar bien la demanda a cargo de redactar. Porque lo que van a hacer ellos es redactar la Constitución y, de hecho, no sé si Daniel no me corrige, pero si los consejeros no aprueban la norma, igual ellos pueden negociar el tema, ¿no? O sea, si ellos, si los consejeros electos por voto obligatorio el próximo 7 de mayo rechazan alguna norma de no consiguen los 30 de 50 votos del anteproyecto, ese artículo se rechaza y se desecha. Nunca más se vuelve a hablar de ese artículo. Pero, al final, el último mes, entre octubre y noviembre de este año, los expertos se vuelven a reunir y entregan mejoras al proyecto. Y vuelven ellos a presentar una mejora a los artículos aprobados por los electos. Y, de nuevo, el Consejo va a votar esos artículos. Si se rechazan las mejoras, queda como está. Si se aprueban las mejoras, se agrega ese cambio al texto. Pero lo importante que tienen que saber las personas que nos están escuchando es que el Consejo Constitucional, las 50 personas que el pueblo va a elegir el próximo 7 de mayo, tiene la última palabra en todo el texto. A ver, yo quiero declarar algo. Igual los procesos se pueden dotar de legitimidad. Para mí, hasta ahora, no es un proceso legítimo. Una persona te podría decir que tiene una fuente legal de legitimidad, pero no el proceso. Para mí no es legítimo, pero igual se puede dotar de legitimidad dependiendo de cómo se vayan comportando los consejeros y los expertos durante el proceso. Acá hay dos puntos de vista. ¿Tú crees que se puede construir legitimidad y tú crees que es legítimo desde el principio? Yo creo que es legítimo legalmente, como decía Rocío, pero sí, obviamente, el trabajo de los expertos de estos tres meses y el trabajo de los consejeros desde el 7 de junio, que es el día que asumen, en adelante, van a ir... O sea, si los consejeros vuelven a votar en la ducha, se disfrazan en el hemiciclo, yo supongo que la gente va a rechazar el proceso. Veamos cómo se comportan, démosle tiempo. Te voy a hacer una pregunta, Danilo. Aparece Hernán Larraín como una figura que muchos dicen, prefiero a los tipos que se disfrazan que a este que tiene antecedentes previos que generan polémica por el asunto colonialidad y otros. Entonces vamos para variar en una elección de qué es peor. Lo que pasa es que, bueno, primero saber quién es Hernán Larraín tiene... Tiene matices, Larraín. O sea, fue electo senador muchísimas veces, la gente lo amaba en su circunscripción, terminó no yendo a la reelección, pero iba a salir reelecto igual si se presentaba. Y él representa a la UDI, la UDI que es, si no me equivoco, el segundo o tercer partido más grande de Chile en el Congreso. Ah, ¿el Congreso con Barca? Sí, por supuesto. En el Congreso, que es donde valen los votos, digamos. En el Congreso, el segundo o tercer partido más grande, yo creo que el segundo. ¿El segundo? ¿La segunda bancada? Después de ARN. Podría ser, pero lo podremos revisar. Pero el segundo o tercero más grande, entonces la UDI y todas las personas que votan por la UDI confían en Hernán Larraín. Pero quizás ustedes, o yo mismo, no confían en Hernán Larraín. No, 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 no confían en Hernán Larraín. Estamos haciendo... Espera, espera, estamos haciendo... Lo leo a los ojos haciendo trampitos. Porque de partida tú eres el único que he escuchado que puede mezclar la palabra emoción y proceso constituyente en una sola frase. No sé cómo se logra. Y por otro lado, creo que también tú decías que se puede dotar de legitimidad en el camino. Ahora, ahora, el tema en este momento de Trending Topic es sobre la media. Rechazo otra vez, Hernán Larraín, Comisión Experta y Verónica Undurraga. Verónica Undurraga, solo un punto. Verónica Undurraga fue electa ayer presidenta de la Comisión Experta. Es que acá el problema va más allá de eso. Va que estáis tratando de superar una constitución escrita en dictadura por alguien que fue un participante activo de la dictadura. Entonces, es... Y si él lo superó... Esa contradicción... Pero luego me pregunta... No, no, la dictadura no la vamos a superar. No, pero él, como Hernán Larraín dice, no, yo ahora creo completamente a la democracia. O sea, me pongo en ese punto. Como Lavín, que dijo que si él hubiese tenido toda la información, votaba que no en el plebiscito. Claro, pero quizás tuvo que ver con que la UDI, quizás, bueno, los partidos eligieron, cada uno tuvo cierta cuota, por decirlo así, de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para elegir a estos 24 miembros. Y la UDI tuvo cuatro o cinco, ¿no? Sí. Cuatro. Y uno de esos fueron en la red. Entonces, la pregunta es, ¿la UDI quizás debió haber buscado a alguien con más credenciales democráticas que le hubiera dotado a cierta legitimidad? Por ejemplo, Natalia González, que es de libertad y desarrollo, un sin tan ligado al Jaime Guzmanismo. Entonces, claro, también asociado a la dictadura. Entonces, la pregunta es, la pregunta por la legitimidad y las cuotas de los partidos. ¿Está bien que esté Hernán Larraín finalmente porque representa cierta sensibilidad? A ver, el proceso anterior había un sector mayoritario de la población, que es la derecha, porque hay que decirlo, la derecha representa a mucha gente en este país, les guste o no les guste a las personas que nos están escuchando. Es más, hay que recordar de que el rechazo ganó, la nostalgia del apruebo. Recordemos. Entonces, la derecha como es una parte importante de nuestro país, en la lógica democrática, debería ser parte de esta discusión. Quien decide, quien representa a la UDI en este proceso es la misma UDI. Ellos van a poner a su gente, van a poner a sus principales cabezas, no van a poner a gente del mundo intelectual, si lo que quieren es conseguir apoyo de una u otra forma. Y para eso tenéis que presentar expertos que sean candidatos que hayan tenido rastre de voto en algún momento. Y desde el punto de vista UDI, si yo pienso como UDI, era una buena carta. Ahora, si yo pienso como persona demócrata, no es una buena carta, pero como UDI sí es una buena carta. Ya, pero volviendo al tema demócrata, ya entrando lleno a lo que pasó ayer, tú como principal influencer del nuevo proceso constituyente. Es como esa gente que hace Mubank, pero de la... No, yo lo considero el principal influyente. Es más, ayer te robaron un medio reconocido foto, o sea, ni los medios mandan gente, no vais solo. Que te paguen suscripción. Uno podría suscribirse a Danilo. Yo por lo que sé, hay gente suscrita a Danilo con reportes. Digamos que Danilo trabaja en el mundo político, tiene agenda, hay que decir. Soy analista político y le hago seguimiento al proceso constituyente. Me pueden seguir en arroba Danilo Herrera D, que a lo que se refería florecer. Ahora, tú estuviste ayer. Estuve. Y voy a estar todos los días representando a Radio La Clave. Yo tengo dos preguntas, pero voy con la primera primero, para la redundancia. La primera es, ¿por qué deberíamos suscribirnos a esta serie de Netflix? ¿Por qué se entretenía de ver? Cuéntame, ¿por qué deberíamos seguirla o por qué no? Porque tengo De La Sofás, tengo Chinjek y No Quiero Gin, tengo... 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 Tengo 40.000 series por ver pendientes. ¿Por qué me suscribo a esta serie? Yo creo que esta serie es fome. Como dijo el ministro de Justicia, este proceso va a ser fome. Y ese es uno de los costos que puede tener este proceso. Pero hay gente que cree que eso es una virtud. Yo creo que es una virtud. El chileno fome. La democracia tiene que ser fome, o si no, terminamos con gente bailando. No, no. Gente bailando en el Congreso, gente desbrazada de cocinero, viento como Naruto. Claro. A ver, yo que fui el primer anti-octubrista... Eso no lo decía ella antes del plebiscito. No, no, no. Herrera, hazme morir. Dice que sí, dilo, dilo, porque el primero que dijo que el perro matapaco no era una basura, que esto era normal, era yo... ¿Te molestaba la estética del octubrismo? Yo soy un enemigo estético de la fealdad octubrista. Y ya basta. Igual pienso que no es positivo que sea un proceso que no tenga sexapil, como le llaman. Se fueron al otro extremo. Estamos viviendo los dos extremos. Es como volver al 93, ¿no? No sé qué te parece a ti, Rocío. Yo creo que es que estamos de nuevo polarizados. O sea, pasamos a un extremo ya quizás en exceso... Vistoso a uno que... Vistoso, qué bueno, qué tío, qué bueno. No, me parece interesante el gran eufemismo. Gran eufemismo. Gran eufemismo. Vistoso es un excelente eufemismo. Bueno, a uno... A uno parco, gris... A uno el exceso sobrio. El 1992. Digamos sobrio, digamos sobrio. El 1992. 93, porque el 98 había que dar energía del 89. Claro, 93. Bueno, pasamos de un extremo a otro. Entonces, tratar de llegar a un punto de medida sería lo ideal en esta situación. Y yo creo que eso se lograría en una tercera elección, así como vamos. Pero una pregunta en línea con lo que le decía Danilo. ¿Tú vas a seguir el proceso? ¿Te motiva a seguirlo? No me motiva nada. Absolutamente nada. Tengo la obligación. Tengo la obligación de seguirlo. Porque estás ligado a la esencia política, porque interesa el proceso, pero más por eso que por motivación propia de interés real en lo que va a pasar. O sea, de hecho, yo creo que acá también hay un componente simbólico súper importante que el proceso anterior tenía y que este no tiene. Y ese simbolismo del pueblo, que es un simbolismo... Pero se sirven esos simbolismos porque puedes poner a... ¿Cómo se llama? Son movilizadores. Es que los simbolismos sirven por Nico. Porque le dan sentido simbólico a las cosas. Y el darle sentido simbólico crea un apego y crea empatía y crea conexión. Pero después de momentos esquizoides, como el pelado va de caminando... No, pero eso fue... Descalzo, descalzo. Descalzo y Elisa Loncón y todo. Y Elsa Labraña gritándole a los niños que tocaban el himno en la sesión. Entonces, yo lo que... Sí, no, de loco. Este país pasa de una esquizo... Parece ser que ahora ellos son los... A tal punto de que la segunda ayer construye realidad y pone un título que también es de Sopilán. ¿Qué título? Que tituló la convención del ejemplo. Sí, cuando las cosas se hacen... La convención experta del ejemplo. Claro, como los buenos con los otros malos. Esto es lo que yo... Esto es lo que quiere la segunda. Es como los limpios contra los sucios. Yo eso es lo que veo. No veo ni siquiera los desordenados contra los ordenados. Sino la gente limpia, blanca, bien, contra esos ordinarios. Ese es como el discurso que se construye. La corbata contra la no corbata. No, pero hay... Yo tengo el discurso de la corbata que no tenemos que pedirle corbata... Que use la gente corbata está bien, pero que use zapatos... Yo se lo puedo exigir. Es la corbata contra el pie pelado en realidad. No es la corbata contra la no corbata. Eso, exacto. Pero eso también va excluyendo a la sociedad. Ahora, hay un punto. Solo quiero hacer un punto antes. Dale. ¿Por qué hay que seguir este proceso para responder esa pregunta? Porque esto, si llega a ser aprobado, va a ser relevante por los próximos 30, 40 años de nuestro país. O sea, nuestros hijos van a estar regidos por esta nueva constitución si es que se llegue a aprobar. Y por eso es importante seguirlo. Si nadie te dice que no lo sea. No porque te calienta el proceso, no porque lo encuentras fome o aburrido, sino por lo relevante que va a ser en la historia del país. Si nadie te dice que no sea importante, es importante seguirlo. Pero de ahí que hay una motivación, como decir, hoy que ha entretenido levantarse a ver la sesión de los constituyentes, como sí se hacía ante mucha gente. Perdón, perdón, perdón. Ah, ya. No hicieron sesiones, fui la única. Yo vi alguna. Había una bancada YouTube que seguía Sagrada. No, ¿cómo le decían? La bancada YouTube. La bancada YouTube. No, le decían como... Bandada. La bancada. Ah, qué burda. La presidenta... La presidenta... La poesía. Mec. No, la siguiente. Mec. María Elisa Quintero. María Elisa Quintero le cambiaba, en vez de decir bancada, decía bandada. Pero, ojo con esto, que también, respondiendo a los fomes del proceso, ayer, en las dos transmisiones que se hicieron, en el canal oficial del proceso constitucional, en YouTube, cerraron los comentarios. Ah, el pueblo no venga. Oye, ya, mira. Yo vi un poquito, porque está Maytor Cine en otro canal, entonces yo me quedé con Maytor Cine. Tú estabas ahí, te voy a hacer la pregunta, porque a nosotros nos llegó una foto donde estaban mirando. Quiero chequearlo, ¿es verdad que estaban, en vez de mirando la sesión, estaban mirando la declaración de Maytor Cine en un momento? Sí, en la carpa de prensa se vio la conferencia de prensa, en la carpa de prensa del... El punto de prensa. No, en la carpa de prensa se vio el punto de prensa de Maytor Cine, pero fue en el horario de almuerzo, porque ahí ya no estaba sesionando el proceso constitucional. Ya, perfecto. Yo, volviendo al tema de seguir este dramedy, esta sitcom, ayer fue el capítulo uno. Hazme un buen recap. Yo vi el discurso de Verónica Andurraga, estaba bonito, me gustó. A mí me gustó, lo encontré bonito. Cuéntanos qué pasó a alguien que no está haciendo esta serie para ver si se conecta. Lo que pasó ayer fue que nos dimos cuenta que, teniendo conversaciones previas de los actores, se podían llegar a acuerdos. No tuvimos que hacer doce elecciones consecutivas para llegar a una presidencia y un vicepresidente como en el proceso anterior. Alguien podría decir que a una cocina también. Llegaron, negociaron la presidencia y una comisión, la tiene el oficialismo, y la vicepresidencia y tres comisiones las tiene la oposición. ¿Quién quedó como vicepresidente? Sebastián Soto, académico de la Universidad Católica. Evópolis, ¿no? Es independiente, pero fue escupo de Evópolis en esta repartija. Ya que estaban diciendo que la derecha presentaba solo políticos, no. La derecha también presentó abogado académico de la Universidad Católica, experto en Derecho Constitucional. RN también presentó a Arancibia, que también un experto en Derecho Constitucional de la Universidad Uandes. Hay de todo. Hay de todo. Entonces, yo les daría un par de días. Mañana están convocadas las subcomisiones, desde las nueve de la mañana, para comenzar el trabajo de subcomisiones, de qué temas va a haber cada subcomisión. Mañana comienza. Y hoy día, a las once de la mañana, se juntan en el GAM. La Universidad Católica y la Universidad de Chile lanzan la propuesta de participación ciudadana de este nuevo proceso. Gracias, Danilo Herrera. Gracias, Rocío. ¿Qué cosas políticas hay que estar atentos esta semana? ¿Posible cambio de gabinete o puro humo de la tercera y ex ante? No, por ahora, por ahora humo. No se sabe, o sea, no creo que vaya a haber cambio de gabinete ahora, empezando el proceso constituyente. Sería, eh... Ya más que el presidente está subiendo en las encuestas también. ¿No es cierto de parte del presidente? Bueno, mañana es el 8M. Mañana es el 8M, no... Mañana no, perdón. Mañana, mañana. Mañana, mañana, pues, es 10, 7. Mañana, mañana, miércoles, la marcha a las 6 de la tarde. Hay que ver esa convocatoria. Sí, hay que ver esa convocatoria y hay que estar atento ahí porque no ha habido una convocatoria muy abierta. A mí me da la impresión, como por ejemplo, la última marcha que fue previo a la pandemia, fue una convocatoria mucho más abierta, mucho más... Se convocó más gente. Esta vez me parece que está quedando un poco más rezagada. De hecho, yo me enteré, no sé, hace muy poco que la marcha era a las 6. Hay que estar muy atento. ¿Algo de otro punto? Yo no descartaría el cambio de gabinete antes del 11 de marzo, que es el día que cumple un año este gobierno. Que es este sábado, entiendo, ¿no? Sí. Y yo estaría atento a eso. Yo entiendo que el cambio de gabinete va, que no va a ser un cambio profundo en ministerios, pero sí va a ser profundo y va a tocar ministerios sectoriales, ministerios que tienen pega este año con el Ministerio de Cultura, que tiene los 50 años del golpe, como un hito muy importante para este gobierno, y además deportes que tienen los Panamericanos y los Pan... Para Panamericanos. Para Panamericanos. ¿No sería un desacierto serlo ahora? Yo también creo, pero tengo información de que el cambio de gabinete va. Espera, espera. ¿Y va cuándo? Antes del 11. Lo dijo a Carrera. El 8 y el 11. Está desafiado. ¿Entre el 8 y el 11? ¿Tú también tienes esa nota? Algo tengo por ahí. Pero... Estamos coincidiendo en los números. Pero ¿cómo tanto? No, yo de hecho tuiteé, dije, el gobierno debería hacer el cambio de gabinete el 8 de mayo, cuando el gobierno pierda la elección de consejeros constitucionales, pero eso no quiere decir... Esos son mis deseos. ¿O previo? ¿Previo a para poder dar apoyo? ¿Era en enero y en mayo? Pero no en marzo y en mayo. No, no. Muchas gracias. Recuerden que este podcast está en Spotify. Lo buscan como Copano.